La Llamada, una historia sobre el litio. A ver, pásame esa botella. ¿Tu abuela te ha dicho que no se lo bote sus pilas? No se las voy a botar. Aquí se las voy a poner. Aquí va a ser el lugar de las pilas, ¿ya? No van a estar así botando a cualquier lado. Eso contamina feo. Mejor aquí. Y cuando se llene, se puede llevar a otro lugar donde se hagan cargo de esto. ¿Y dónde sería eso? He visto en el Internet. Si ni siquiera hay lugar para reciclar papel o plástico, ¿qué va a haber, pues, lugar para reciclar baterías? Pero no es reciclar. Es botar en un lugar adecuado. Porque 40 pilas AA contaminan completamente una piscina de natación profesional. No se pueden quemar porque se vuelven más venenosas. En su descomposición liberan mercurio, litio, plomo, cadmio. Y estos pueden llegar al agua, con el que luego se regarán las cosechas de los alimentos que consumimos. Lo que nos puede generar una serie de enfermedades, porque no son biodegradables. Y se pueden acumular en los seres vivos. Además... ¡Me aburro! Oye, me cortas la inspiración. Pero ni siquiera tenemos piscinas. ¿Y esas que están en el salar? ¿Te imaginas ir todos los días a la piscina? No, aquí... Aunque hay unas aguas termales por aquí. Bien rico es. ¿Qué más grave ahí? Pero bien rico es igual. Sí, cierto. Pucha, imagínate toda esa agua contaminada por botar dos pilitas. A ver, ¿pasará lo mismo con las baterías de los autos? Más desinformada estás. Sí, el reciclado de estas baterías es el negocio. ¿En serio? ¿Eso significa más venta? Significa venta, pero no para nosotros. Escucha esto. La OCDE recomendó a todos los países miembros de su organización almacenar materiales estratégicos, minerales críticos, como los llaman ellos. Y entre esos está el litio. Muchos de los objetivos de reducción de emisiones en Europa y en Estados Unidos dependen de la electromovilidad, de la ampliación de la electromovilidad. Ah, no, no, no. Este era. Si comparamos al litio y cómo funciona con los vehículos convencionales, el litio vendría a ser el tanque y la energía es la gasolina. Es más o menos que así el litio es importante como acumulador, pero no es energía. El litio no es energía, es un acumulador. Entonces contribuye a la transición energética del transporte, en este caso los vehículos eléctricos, pero podría ser sustituido y más pronto que tarde va a poder ser reciclado. A medida que vayamos vendiendo la materia prima y se vayan fabricando las baterías y estas baterías entran en desuso, van a empezar a crear un stock de litio reciclable o litio secundario, que también va a ser muy importante en la economía en los siguientes años. Litio secundario. Entonces, a ver, si ahora se venden baterías nuevas, eventualmente estas van a cumplir su ciclo de vida y van a ser desechadas y se van a acumular, entonces de ahí... Pero no entiendo, si el litio se gasta en la batería, ¿cómo se va a poder reciclar? Ah, es que el litio no es energía, es un acumulador. Los esfuerzos por mejorar la recuperación de litio de las baterías usadas es absolutamente intensa. En el 2017, Estados Unidos creó una empresa ligada al gobierno que se dedica exclusivamente a la investigación de recuperación de materiales de las baterías de los vehículos eléctricos, se llama Red Cell. Y lo mismo, la Unión Europea tiene una instancia específica para la recuperación de baterías, que ya tiene varios años trabajando en ello, pero se ha planteado como prioridad, hace ya dos años, perfeccionar los mecanismos de reciclaje de baterías de litio, de baterías de vehículos eléctricos. Y es que el litio no es lo único. También tienen níquel, cobalto, etcétera. Y ya hemos contado eso. Escuchen el capítulo 5 de vuelta, y varios de esos componentes también se pueden reciclar. Entonces, es un gran negocio esto de reciclar. Yo pensé que era como la gasolina. Bien tonta yo. No, no eres tonta. Es que no nos enseñan estas cosas. Sí, también no. ¿Cuántas cosas no nos enseñarán? Mmm, por ejemplo, que ya se buscan alternativas al litio, como las baterías de sol. ¿Qué? Esta es una producción del CEDIP.